Sobrevenida Lázaro Cárdenas ocurrió un percance, se trata del choque entre un camión del transporte público y un auto particular. Seis lesionados están siendo atendidos en este momento ya por los cuerpos de rescate. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano El reloj marcaba apenas unos minutos después de las 12 del mediodía cuando los teléfonos de las líneas de emergencia repicaban advirtiendo sobre un fuerte percance. Se trata del choque entre un camión del transporte público y un auto particular. El lugar de los hechos fue Lázaro Cárdenas con sentido del poniente al oriente varios metros adelante de la carretera a Chapala. Hasta ahí se dieron cita a bomberos del estado así como del municipio de Tlaquepaque para atender a las víctimas que pudieran encontrarse. El reporte indica seis pasajeros lesionados en estado leve, los cuales fueron auxiliados en el lugar del siniestro. En el vehículo de transporte pasajero iban 15 personas, de las cuales resultaron tres personas lesionadas presentando politraumatismo leve, mientras que en el particular solamente el conductor también con politrauma leve. ¿Algún lesionado meritó traslado? Hasta el momento las personas están haciendo desistimiento del mismo. ¿Sobre la cinemática qué se puede determinar? ¿Si hubo alguna falta de congruencia de algún conductor? Hasta el momento lo que es la Secretaría de Transporte está determinando. Durante largo rato, el tráfico fue conflictivo ya que las unidades de rescate y los vehículos involucrados ocupaban varios carriles de la vía. Para ello, agentes de la Policía Vial auxiliaron en las labores para un mejor flujo de los automotores. Por su parte, los vehículos que protagonizaron el percance permanecieron en el lugar para que las aseguradoras realicen los trámites y los ajustes correspondientes. Reportó Neguí Delgado. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.